Chiquitingo, ¿qué sabe o no? Chiquitingo. Chiquitingo. ¿Y sabes qué es Chiquitingo? No, Chiquitingo. ¿A dónde, a dónde? Este personaje ha causado revuelo en las redes sociales. Y es que para asombro de los peruanos, ver a una rusa con calle no es cosa de todos los días. ¿Has ganado un poco de calle? Sí, sí, ahora tengo calle. Vive enamorada de este país e increíblemente tenía un sueño que hoy le pudimos cumplir. Prepárese para conocer el lado más perucho de esta rusa carismática que ya se perfila a ser una leyenda en TikTok. Mi sueño, mi sueño, mi sueño. Hola, soy Masha, una rusa en Perú y hoy en Alfon de Asicho. Con un estilo bastante relajado, la encontramos en el distrito que asegura se ha ganado su corazón. Hola, otra vez estoy en Vila María. Es un lugar seguro, hace calor. Ya perdiste, ya perdiste. Me mudé a Perú hace un año y tres meses para vivir con mi esposo peruano. Nos casamos acá en Lima. Vivimos en Miraflores y cada semana vamos para compras acá en Vila María para comprar trucha, pollo, huevos, verduras. ¿Hacer tu mercado? Sí, sí, todo en Vila María. Hace casi un año empezó a perfeccionar su español, pero lejos de diccionarios, hubo una serie que logró lo impensado. ¿Reconoces el lugar donde estábamos, Mashi? Sí, claro. ¿Cómo se llama este barrio? Las Nuevas Lomas. Las Nuevas Lomas. Al fondo hay sitio, se ha convertido en su clase favorita de castellano y hoy quisimos llevarla para pulir su peculiar dicción. Buena leyenda. Acá está. Hola, ¿qué? Hola. Hola. Te voy a conocer a la leyenda. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pero hablas muy bien, español. Gracias. Quiere que le regales una jerguita que no le pueda faltar. Tengo que tener varias, ¿no? Pero una para que ella pueda notar. Mira, está con el celular en la mano, listo para notar. Chiquitingos. ¿Tú sabes o no? Sí, sí. ¿Chiquitingos? Chiquitingos. ¿Tú sabes qué es chiquitingos? No, chiquitingos. Está bueno. Entonces, con el esposo, totalmente. Cuando tienes... Cuando tienes... Cuando hay, este es un... Hay así de... El esposo le dice, mi amor, un chiquitín. ¿Qué tal te parece el barrio? Ah, me gusta. Es real, ¿no? Está real y yo quiero vivir en Los Lomas. Bienvenida a la casa de los Gonzales. ¿Qué tal? ¿Cómo te parece todo? ¿Está bonito o no está bonito? Sí, está bonito. Está muy grande. Estamos subiendo a la terraza, al segundo piso de los Gonzales. ¿A quiénes crees que te puedas encontrar ahí? Papi Chico con su chela. ¿Tú eres uno de mis personajes favoritos? Tienes toda la jerga, no puede ser. Eres impresionante. Sí, está capi. ¡Wow! Tiene una lista gigantesca, claro. Alucina, mañas también. Mañas, no. Ah, no tanto. Mañas, mañas. ¿Qué significa mañas? Mañas. Es como captas la idea, ¿entiendes? Ah, sí. Entiendes, ajá. Hace un ratito no sabía qué decir. Así que me sentí gilazo. 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 Te estoy como inadecuado. No, si te echo las cosas bien, no sabes qué hacer. Si me sentí gilazo. Anótalo. Me siento gilazo. Anótalo, anótalo. Ay, ay, ay. Lleva, que será, lleva. Le sale igualito, le sale perfecto. ¿No seas lenteja? No. ¿No seas lenteja? Oye, bien lentejas, esa sepata. No seas lenteja. Está todo con comida acá, ¿no? Sí, sí, también. Todo que se vea lenteja, se ve muy lento, una persona lenta. Ah, sí, yo. Ellos son tan reales, no puedo creer. ¿Qué te parece un vivo y en directo? Se le ve bien, ¿no? Sí, sí, muy, tiene una buena vibra. Su emoción era evidente, pero no pudo esconder que una extraña conexión sintió por singular elemento. Con mi esposo fuimos a Villa María del Triunfo y en mi cabeza yo tenía una idea para grabar un TikTok como una broma en mototaxi, porque es muy gracioso. Y pagamos 13 soles a una señora, muchas gracias. No era mi meta, para que la gente cree que es de verdad, yo trabajo en mototaxista. No, yo pongo Masha la leyenda porque amo al fondosillo. Sin duda alguna, una tarde para el recuerdo. Masha se va abriendo camino en este peculiar país que ha sabido abrirle los brazos y a sus 19 años aplaudimos verla convertirse en toda una mujer emprendedora y visionaria. De verdad tengo mi propia tienda de regalos, Foresteria Orlova. Tengo regalos personalizados, regalos para baby shower, arreglos florales y muchas cosas demás. ¡Eva, Eva, casera!